Vamos ahora a Medellín, donde la policía busca a dos hombres que atracaron al conductor y a una pasajera de un bus de servicio público. El robo quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el automotor. Diana Pérez, buenos días. Diana, ¿dónde se presentó el hecho? Y usted que vio el video, ¿qué se ve en él? ¿Qué se observa? Vanessa, muy buenos días. Pues el hecho se presentó en el centro de Medellín. Pues en el video se observa cuando dos delincuentes se suben al bus. Uno de ellos se sienta en el tablero del automotor y le apunta con una pistola al conductor mientras él continúa manejando. El otro se lleva el botín y no contento con esto, se lleva el bolso de una de las pasajeras que está en la parte de adelante del bus. Las personas que están al frente ven todo el hecho. Lo peor de todo es que al lado del hombre que está apuntando hay un menor de edad, pero las personas que están atrás del bus no se dan ni por enteradas. Es por eso la efectividad de estas cámaras de video que logran captar estos momentos. Las autoridades están buscando a los delincuentes con los rostros que se ven en este video y estas son las recomendaciones que da la policía. Es la implementación ya completa del tema de las tarjetas electrónicas para el pago de los pasajes. Eso pues disminuye el riesgo del tema de extorsiones y de hurtos teniendo en cuenta que ya los conductores no manejarán efectivo y por lo tanto pues será un blanco mucho menos apetecible para los delincuentes el cometer este tipo de fechorías. En el área metropolitana ya son 150 buses que tienen estas cámaras de video, pero el ideal es que finalizando el año no solamente todos los buses del área metropolitana las tengan, sino también que implementen ese sistema de tarjetas para evitar, como bien lo decía el policía, las extorsiones y estos hurtos. Información desde el centro de Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.